Y el familiar coge dinero y se lo bebe. El que en lo poco fue fiel, en lo mucho también. Una historia que pasó aquí en oficina. Uno de los clientes, con muchísimo esfuerzo, se va a trabajar para Europa, se van a trabajar para Estados Unidos, y desde allá pasa mucho trabajo, va a partirle mucho esfuerzo, logra tener cierta posición económica y quiere comenzar a construir en su pueblo. Quiere comenzar a construir aquí en Baní, aquí en Santiago, aquí en Santo Domingo, en Puerto Plata. Cuando se ve con esta realidad que está allá, que no puede venir al país, llama a un familiar de su confianza para que le ayude a llevar la construcción. Bueno, le manda el dinero al familiar para que le haga la construcción, para que lo ayude con los pagos, y el familiar coge el dinero y se lo bebe. ¿Qué pasó ahí? Entonces ahí perdemos el familiar y también perdemos el dinero. Y en este video vamos a hablar de eso. Esto es sumamente importante que lo tomen en consideración, porque muchas veces podemos entender que la culpa fue de ese familiar que tomó el dinero e hizo otra cosa. Y yo pienso que la culpa aquí es 50 de 50, porque no tuvimos el discernimiento, no tuvimos la claridad, para poder estructurar un esquema de consecuencias. Vamos a entender qué pasaba antes. Antes íbamos a construir una vivienda, íbamos a unos pequeños apartamentos y le dábamos el dinero al conductor. El conductor subía la obra y uno le mandaba dinero al conductor, le mandaba dinero al conductor, le mandaba dinero al conductor, pero no teníamos ni siquiera idea en qué se estaba gastando eso. No teníamos una planificación clara, no teníamos un presupuesto por etapas, no teníamos nada. Sencillamente estábamos confiando en el familiar o confiando en el conductor. El familiar, como ve que uno se fue a Europa, a Estados Unidos, a trabajar, ellos piensan que uno tiene una mata llena de dinero, que el dinero anda por la calle, porque estamos fuera. Desde que el familiar ve que esa llamada viene de Alemania, de Italia, de Estados Unidos, donde sea, ¡ah no! Esta es mi oportunidad. Y ahí comienzan a pedirle dinero y ahí comienzan a abultar el precio. Y nosotros, por reconocimiento o por mucha confianza a ese familiar, pues damos dinero con los ojos cerrados. Y después cuando vinimos al país, nos damos cuenta que lo que tenemos en estructura no fue lo que hablábamos. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué pasan estas cosas? Y ahí, ojo, esta es mi sugerencia muy personal, ahí la culpa no es tan solo del familiar, es la culpa también es mía. Porque no hubo una estructura legal, no hubo una estructura de consecuencia por una mala práctica. No tengo una garantía del dinero o no sé en qué se gata mi dinero. Y si no tengo claridad en los precios, pues lógicamente, aparecen sorpresas. Porque tanto el conductor como el familiar entienden que si ellos mismos no tienen claridad con los precios, imagínense uno que está afuera. Entonces ahí viene la sorpresa. Entonces, es sumamente fundamental que este tema no siga pasando. Porque ha pasado muchísimo. Humanamente no lo contamos porque nos da como pena o no queremos recordar ese momento de una vergüenza. Y ya esa ruptura con ese familiar porque es un tema de dinero, pues luda años en cubrirse esa herida y ahí ya todo se agranda. Como le decía, que perdimos el familiar y también el dinero. Entonces, mi sugerencia muy personal es que se haga una planificación de lo que yo quiero hacer. que podamos tener un presupuesto real en base a medidas. Por ejemplo, cuando yo voy a hacer una... cuando yo voy a hacer una visita a un terreno, brevemente, en función a... en función a ese terreno, vamos a suponer que esto sea un árbol, que esto es una persona, se va a estructurar un plan. y en ese plan se va a definir exactamente los metros cuadrados que se va a usar de ese terreno. Y en función a esto, yo voy a tener un presupuesto que me confirma la cantidad de bloques, la cantidad de morteros, la cantidad de aceros, la cantidad de gabinete, la cantidad de puertas, de ventanas, de cocinas. y yo tengo claridad que el total de esa obra en función a este número, porque se hizo un presupuesto por cantidades. En un metro cuadrado de pared, necesitamos 12.5 bloques. Si yo puedo calcular a través de un proyecto, claridad en lo que voy a hacer, yo puedo calcular la cantidad de bloques que voy a necesitar. Y por ende, si cada bloco cuesta un peso, pues entonces necesito 12 bloques. Y cuando yo mando el dinero, es porque hay una estructuración por etapa de ese presupuesto. No, pues yo me lo estoy inventando. Entonces, así hay una consecuencia de las cosas. Así yo puedo previsualizar algo. Pero si no tengo claridad en un plan que debo de seguir por varios pasos, pues lógicamente van a aparecer las sorpresas. Y esas sorpresas normalmente, en la mayoría de los pasos, se pagan con dinero. Entonces, el ir llevando el proyecto por etapa es lo que me garantiza que esto sea real. Y donde se evitan el problema de dinero. Entonces, mi sugerencia muy personal es que antes de comenzar a una obra se haga un plano y ese plano se llega a algo visual que yo pueda ver a través de un video con claridad la casa según mis gustos. Que pueda ver a través de un video esos apartamentos según lo que yo tengo planeado hacia ahí que es un tema de inversión. Y teniendo claridad, pues se puede hacer un contrato legal con una empresa, con una compañía, con un arquitecto que me dé garantía de esa estructura. y yo voy a pagar por pequeñas etapas para el proceso del trabajo. Entonces, el que en lo poco fue fiel, en lo mucho también. El que en lo poco en una pequeña zapata me pudo dar un reporte de la cantidad de blog, la cantidad de asedro, la cantidad de material y ese reporte yo lo puedo comparar con otros presupuestos, pues va por el buen camino. Y ahí es donde yo doy el dinero. A base de un contrato legal y de un arquitecto que se haga responsable del tema. No es que me pago el dinero o me hacen la casa después de los cinco meses la casa está llena de filtraciones o está llena de deshidramientos estructurales o se cae y ya el constructor está en Haití. Yo no sé dónde está. Tengo que tener una garantía. Pero no le puedo reprochar eso a mi familiar porque mi familiar no es constructor. ¿Me doy a entender? Entonces, ojo, muy importante. Muchas veces lo hacemos con la familia porque nos sentimos más seguros y está bien que lo hagamos con la familia porque es nuestra familia. Pero la familia también hay que dar las herramientas adecuadas para que ellos puedan llevar el tema a cabo. Porque a veces no es tan solo que la familia lo coge. No estoy hablando en términos generales. No quiero hacer a nadie. Sino que a veces como no saben entonces hacen lo que se dice popularmente una chapucería para que me entiendan. Entonces pagamos algo de calidad y recibimos lo contrario. Ojo con eso. Muy bien. Yo soy el arquitecto Calderón especialista en diseño y construcción de casa. Me pueden escribir su comentario aquí en tu canal de YouTube y también me pueden escribir ahora en tu WhatsApp. Muy bien. Gracias.